¿Qué es la organización del Consejo Interreligioso? Y yo les pedí a ellos que nos ayudaran para que podamos avanzar en que los ciudadanos guerrerenses, hombres, mujeres, jóvenes, niños y mayores tengan claridad de la necesidad que tenemos todos de usar cubrebocas. Primero, de que no hay vacuna y que la vacuna, de acuerdo a lo que también hemos dicho, ayer se anunció esta fase de investigación en la que va a participar Guerrero, especialmente Acapulco, para ir haciendo ensayos hacia una vacuna canadiense-china que se está preparando. Hay una competencia en el mundo para construir vacunas y qué bueno, ojalá llegue pronto la mejor o la que nos pueda ayudar porque es el único mecanismo de la pandemia. También tuvimos una reunión con grupos de empresarios, hoteleros, restauranteros, a donde compartimos una serie de medidas y lo que creemos nosotros que tenemos que hacer pues para salir adelante en este momento difícil, complejo. Vamos a hablar con los municipios, estamos en la valoración de la feria de Chilpancingo, del pendón de Chilpancingo, de la pirotecnia de Acapulco, el tema de cierre de las playas es un tema que está ahí, vamos a ver cómo está el comportamiento. Y también creo que es muy importante que vayamos empezando a hablar de qué más podemos hacer en los mercados, en el mercado de Acapulco, en los mercados de Acapulco, de Chilpancingo, en el mercado de Igual, en el mercado de Cihuatanejo y de Taxco, en las principales ciudades. De tal manera pues que estamos todos trabajando para tratar de que nuestro problema de la pandemia sea menor, es un problema que está en el mundo, es un problema que está en México y para el cual Guerrero no ha escapado.